Podemos hacer y la ciudad puede crecer y puede desarrollarse ambientalmente mucho más fácil y dar mejor calidad de vida para los que vivimos acá. Pero desgraciadamente somos, mira yo siempre, yo voy de la costa, yo voy de San Pedro y sé lo que es el calor de San Pedro porque lo viví en mis tiempos de juventud. Y cuando venimos aquí a Tegucigalpa sentíamos frescura, me resfriaba y todo, pero qué rico vivir en un ambiente mucho más fresco. Pero sí lo podemos lograr, es tener un poco de conciencia, de ver la necesidad de poder mejorar una ciudad y que lo podemos hacer. Yo no tengo por qué ir a la calle a hacerlo, no, yo lo puedo hacer en mi pequeño jardín, cada uno de nosotros a nuestras casas o en la parte afuera o en la acera de la casa donde podamos. O si voy al boque o si voy a la tigra a sembrar un árbol ahí en la tigra o si voy a Juan Alainez, como dicen, sembrar otro árbol ahí y podemos lograr un ambiente mucho más sano de lo que hasta este momento tenemos.